Muchos fans de Peso Pluma aseguran que nunca lo habían visto tan enamorado como se encuentra con su ahora novia, la cantante argentina Nicki Nicole. Pero muchos se preguntan quiénes han sido las exnovias del mexicano. Antes que la rosarina robara el corazón Hassan Emilio, nombre de pila del intérprete de Ella Baila Sola, se le relacionaba con la ex participante de Acapulco's Shore, la modelo Dania Méndez, quien además es la protagonista del video del sencillo Bye, pues luego del rodaje de su video, se le vio a la parejita compartiendo en restaurantes y muy cariñosos. Pero no solo esto, constantemente el cantante de Jalisco comentaba con amorosos emojis las publicaciones de la ex participante de La Casa de los Famosos. Peso Pluma también ha sido relacionado con la empresaria y modelo de su video musical Ella Baila Sola, Jailene Ojeda, quien tiene 25 años de edad y es oriunda de California, Estados Unidos. Tras el lanzamiento del videoclip, Ojeda comentó que la WP la había invitado a Disney World un día antes de realizar la grabación, como también lo hizo con su actual novia Nicki Nicole. Al parecer al artista de regional mexicana le encantan las modelos pues también se le vinculó con la influencia y modelo Odalis Velasco, quien lo acompañó en varios de sus conciertos, asegurando en una entrevista que sí salieron, pero que nunca fueron novios. Aunque Velasco sí se veía enamorada, según los fans de la WP, le causó una desilusión ya que desapareció sin dar ninguna explicación. Lo que sorprendió a muchos fue ver la confirmación de su relación con la argentina Nicki Nicole, pues el Te Amo de Peso Pluma dio a entender que se enamoró profundamente. ¿Creen ustedes que se le llevó el verdadero amor al nacido en Jalisco? ¿O seguirá llevando a más conquistas a Disney World? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!